Agradecer a la Cámara de Comercio y a todo el Colegio Consular de la región de Murcia, a los cónsulos que están presentes hoy aquí en la Cámara de Comercio, por esta oportunidad que nos pindan al Ayuntamiento de Cartagena para poder estrechar lazos y vender las grandes bondadas que tiene nuestra ciudad como capital del Mediterráneo. Sabéis que la alcaldesa Noelia Arroyo tiene como objetivo abrir y ensanchar los brazos que nos unen con el Mediterráneo, pero por supuesto también con el resto de Europa. Y vamos a aprovechar esta jornada para ello, para estrechar lazos con Alemania, con Polonia, con Suecia, para que Cartagena siga creciendo y nuestros empresarios, nuestra Universidad Politécnica tenga más oportunidades para que todo aquello que se haga aquí en Cartagena se conozca más allá y sobre todo que podamos atraer talento también de aquellos territorios que dentro de poco van a ser amigos y hermanos. Muchas gracias. Buenos días. El motivo del encuentro hoy, el encuentro consular en la Cámara de Comercio, es una petición que hizo el decano de los colegios de los cónsules de la región de Murcia. En este caso es el cónsul de Rumanía en la región de Murcia y indudablemente me leyó el pensamiento. Siempre hemos tenido, la Cámara de Comercio ha sido un escaparate de la representación de la región y de Cartagena hacia el exterior. Nosotros, entre las funciones consulares, una de las principales es aumentar las relaciones comerciales y también económicas, culturales. Entonces, en el tema de las relaciones comerciales, aquí hay muy buen socio, que es la Cámara de Comercio de Cartagena. En el tema de relaciones institucionales, la universidad nos parece otra pata indispensable. De hecho, hay acuerdos, sobre todo está el programa Erasmus, que yo fui estudiante Erasmus, lo conozco muy bien y estoy muy agradecido de este programa. El programa Erasmus, que lo podemos potenciar en otros países europeos a los que representamos el cuerpo consular en la región de Murcia. Y la pata del institucional del ayuntamiento, que ahí podríamos establecer relaciones de hermandad con otras instituciones y, en general, con las tres instituciones por las que tenemos el encuentro hoy, podemos establecer, potenciar relaciones económicas, tanto con países de la Unión Europea como con fuera de la Unión Europea. Los países a los que hoy vamos a participar, que representamos, son, en primer lugar, yo soy cónsul de Rumanía, cónsul honorario de Rumanía, en la región de Murcia, está Polonia, Letonia, Suecia, Alemania, Marruecos y de Sudamérica tenemos a México y a Bolivia. Ecuador ha tenido un problema de última hora y ha pedido disculpas porque no puede participar en este acto, pero también estará muy presente en las conclusiones y después en las posteriores reuniones. Y decir que, efectivamente, Cartagena es una ciudad estupenda con una universidad estupenda. Es una de las cuatro politécnicas de España con unos títulos que tienen una empleabilidad prácticamente del 100% y que está, además, completamente volcada hacia la internacionalización. No es solamente el programa Erasmus que ya todos conocéis, es también el proyecto de Universidad Tecnológica Europea con el que estamos formando una universidad que trasciende los límites de Cartagena y que, por cierto, hay representantes, hay universidades cuyos consules están aquí hoy representados, como son Rumanía, Alemania y Letonia. Entonces, para mí es una oportunidad excelente de explicarles cómo pueden cooperar con la UPCT dentro de este marco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!